Si bien la semana pasada no hubo vacunatón por el retraso de la llegada de dosis de Sinopharm, esta semana continúan las inmunizaciones. Este domingo, 15 de agosto, llegaron dos lotes con un nuevo total de un millón de dosis del laboratorio chino Sinopharm. Existiendo en la segunda dosis, que es lo que necesitamos, cerrar una correcta vacunación con dos dosis. Con esta disponibilidad, el gobierno anunció para el sábado 21 y domingo 22 de agosto la nueva maratón de vacunación en Lima y Callao, así como en algunas regiones. El ministro de Salud Hernando Ceballos sostuvo que la llegada de nuevas dosis permitirá incrementar el ritmo de vacunación en el país. Así que estamos siguiendo atentamente la llegada de las vacunas, apenas lleguen de congelarlas, y de manera descentralizada entregarlas a todo el país. Recordemos que debido al retraso de la llegada de dosis de Sinopharm, la quinta vacunatón prevista a realizarse este sábado 14 y domingo 15 de agosto tuvo que ser postergada para el siguiente fin de semana.